En este video, estaremos mostrando algunas de las actividades que realizo durante cada mes en el Nano Mini Criadero. Empecemos. ¿Qué actividad realizas en el acuario de 25 litros? Como pueden observar, en este acuario procuro tener solo hembras de guppies, las cuales fueron fecundadas por un macho. De esta manera, luego de aproximadamente un mes, estas hembras suelen comenzar a parir nuevos alevines para este acuario, los cuales luego de los días paso a capturarlos. Y aquí va el primer alevín. Y ahora, vamos por los demás alevines. Música En este caso, solo fueron 7 alevines los que logré capturar. Seguidamente, traslado y aclimato a las crías al acuario de 45 litros, que es específicamente solo para alevines. ¿Qué objetivo tiene el acuario de 45 litros para alevines? El objetivo es criar a estos alevines hasta que son juveniles, proporcionando una buena calidad de agua en cuanto a parámetros se refiere, además de ofrecer una alimentación variada. Ahora, observemos cómo están estos pequeños. Una vez los alevines se vuelven juveniles, empiezo a separar los peces más grandes de los pequeños. En este caso, he separado estas dos hembras de guppie, las cuales serán trasladadas al acuario de 25 litros. Música Como recordarán, aquí procuro que solo estén hembras de guppie, u otra especie. ¿Qué especie de pez adquiriste en este mes para el acuario de los progenitores? Bueno, en esta ocasión adquirí dos peces molis, un macho y una hembra, siendo el moli naranja el macho y el moli negro la hembra. Con todo esto, finalmente logramos tener los 4 poesílidos más famosos de la acuariofilia en un solo acuario. Estos son, guppies, platis, molis y cifos. ¿Cómo están tus peces goldfish? En realidad están muy bien, aunque este en especial aún sigue recuperándose del problema de vejiga. Es algo con lo que he tenido que lidiar desde el día en que lo compré. Posiblemente sea algo genético, pues con mis otros japoneses nunca he tenido problemas. En fin, espero poder dar con una solución definitiva. ¡Gracias!